Y precisamente tras este crimen sobre este escolar de 16 años cuando se dirigía a su colegio Las Palmeras en el distrito de Huanchaco, Trojillo, la policía señaló que el motivo de este asesinato habría sido por una disputa pasional. El general José Zavala, jefe de la región policial de La Libertad, indicó que el presunto autor del crimen sería un joven, un menor de 15 años y ya fue capturado por las inmediaciones del hospital Azarte tras el análisis de las cámaras de seguridad del lugar. Lamentablemente hemos llegado al extremo de una pérdida de valores que cualquier problema lo quieren solucionar utilizando un arma de fuego. Acá no estamos hablando de ninguna banda ni de alguna organización criminal. Estamos hablando de una reacción que ha tenido este muchacho. Además, Zavala relató que durante la intervención los agentes hallaron un revólver en el inmueble del acusado, junto a casquillos de bala que coincidirían con el arma usada durante el homicidio. Y por su parte, el adolescente capturado confesó que acabó con la vida del escolar de tres disparos y agregó que lo hizo porque días antes la víctima lo habría perseguido a balazos cuando recogía a su hermana del colegio. Además, indicó que el arma utilizada la consiguió después de arrebatársela a un sujeto asesinado en Trujillo.